Hola, hola, hola Claudio, andamos disfrazados. Hola, qué lindo disfraz. Hola, tía. Hola, mi amor. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. Hola, Juli. Hola, Julieta. A ver tu disfraz. Muéstrame tu disfraz. Hola, Maite. A ver la Maite. Uy, qué linda. Es Blanca Nieves. Hola. Hola. Está Martina Collado de Frozen. Qué hermosa. Hola, Benjamín. Ya te voy a desactivar el micrófono. Muy bien. Qué hermoso. El Claudio también. Ahí está. El Benjamín. El hombre araña. Hola, Benja. Mira de hombre araña. Se me olvidó. El está de elefante, parece. Muy bien. Ahí hay una Harley Quinn. Hola, Cata. Hola. Hola, mi amor. Eso. Uy, otro unicornio. Oh, qué lindo. Hola, le damos la bienvenida a todos. Hola, Ignacia. El Máximo también se está conectando. La Laura. Hola, Máximo. Qué lindo tu traje. Hermoso. Muy bien. Qué lindo. Ya. Ya. Ya que estamos todos. Ahí de a poco se van a ir sumando. Hola, Máximo. Vamos a comenzar. Muy puntual, ¿cierto? Le damos la bienvenida. Hola, Santiago. Hola, Máximo. Ya pasé. Hola, digo, hijo. Ya pasé. Ya pasé. Hola, Santiago. Santiago. Ya. Ahí está el león. ¿Qué es el león? ¿Qué eres tú, león? Es como un soldado, parece. La Laurita. Está de Frozen. La Laurita. Muy bien. Juli, ¿de qué estás disfrazada, Julieta? De mariposa. Qué linda. Precioso. La tía Carla está disfrazada, pero hermoso su disfraz. Les va a encantar. Les va a encantar el disfraz de la tía. Ahí está la tía Carla. Bueno, entiendo. Mira. Mira. Miren, ¿de qué está disfrazada, tía? De león. A ver. Hola, tía. Hola. 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 Qué linda, tía. Qué linda. Hola, hola. ¿Cómo están? Así. Víctor, venga. Eso. Ya. Muy bien. Vamos a comenzar, tía. Es un león con lente, sí. Vamos a comenzar con la oración. ¿Ya? ¿Qué niños tienen pedido de oración que levante su manito? ¿Algún niño? Ah, ya. Estoy mirando aquí con la tía. Ya. Primera persona que vi que levantó la mano fue la Catalina. 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 ¿Puedes hablar, Catita? Pone tu micrófono. Ya, Catita. No te escucho, Catita. Ahí sí. Diosito le va a cuidar a todos. Ah. Nosotros tenemos que darle a él un cuidado, porque él ya le dio cuidado. ¿Ven? Nosotros tenemos que cuidar a mí a todos. Tenemos que agradecer. Muy bien, Catita. Muy bien, Catita. ¿Qué otro niño había levantado su mano? La Ignacia. Ignacia. ¿Cuál es tu pedido o agradecimiento? Quiero que el coronavírus se vaya para la botella que se da a nuestro abuelo. Ya. Vamos a pedir por eso. ¿Cuál es tu pedido? ¿Julieta? Ya. El que toda mi familia se protesta y que mi papi se recume pronto y el virus se vaya. ¿Está enfermito tu papá? Sí, de brazo. Ya, vamos a orar por él, ¿ya? Se puede levantar y no lo puede mover. Ya, entonces vamos a orar por él, ¿ya? Muy bien. Gracias, Julieta. Vamos a pedirle a Martina Cuevas que había levantado su mano. Martina. Martinita. ¿Estás ahí? Pone tu micrófono. Ya. ¿Ya, Martina? Que los niños aún están encerrados, los niños, porque por el coronavirus. Ya. Entonces vamos a orar por eso, ¿ya? Para que pronto se pueda acabar el coronavirus. Muy bien, Martina. ¿Alguien más levantó su manito? ¿Qué? Estoy mirando la Martina Collao. ¿Sí? Permiso, mira, que estoy bien. Muy bien. Buen pedido para que siga protegiéndolos. Ya, veo acá al Claudio Soto. Claudio. Claudio. ¿Y vos? Quiero que no tienen que salir las niñas porque se pueden matar. Ah, se pueden morir, dices tú. ¿Cierto? Ya. Vamos a pedir por eso para que Dios nos siga cuidando. Muy bien. Gracias, Claudio. ¿Falta alguien? Víctor. 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 Víctor, hijo. Tu micrófono, Víctor, si es que quieres pedir. Activa tu micrófono. Eso. Ahí sí. Víctor. Víctor. Que se vaya el virus. Muy bien. Que se vaya el virus. Súper bien. Gracias. ¿Alguien más falta? ¿Qué quiera decir? ¿Algo? ¿Algún pedido? ¿El león? León levantó la mano. León. Que estemos todos bien. Que estemos todos bien. Muy bien. Qué buen pedido. Ya. ¿Alguien más? Parece que nadie más quiere. Ya. Ok. Vamos ahora. Tía Carlita, puedes hacer la oración, pero vamos a cantar Mis ojitos cerraré. ¿Ya? Ya. ¿Tú te sabes la canción, tía Carla? ¿O la canto yo? Sí, pero a ti te sale más lindo, tía. Ah, ja, ja. Ya. Ya. Los demás niños vamos a estar con nuestro micrófono apagadito y vamos a juntar nuestras manitos y cantamos. Mis ojitos cerraré, reverente así, para hablar con mi Jesús, en silencio así. Amén. Amado Dios, que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te queremos dar las gracias por la vida y la salud. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas a cada momento. Nos das vida, Señor, nos cuidas de esta enfermedad que está atacando a mucha gente. Nos proteges de todo mal. Y te damos las gracias porque eres tan bueno y bondadoso con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas seguir cuidando. Que cuides a cada niño, Señor, de la clase de pre-kínders. Que tú les bendigas a ellos y a sus familias. Que cuides a sus paquitos, a sus mamitas. Que no les falte el alimento en su hogar, Señor. Tú también has escuchado los pedidos que ellos tienen, las preocupaciones, Señor, que ellos tienen como niños. Te pedimos que las escuches, mi Dios, y que puedas responder a sus oraciones. También te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en esta hora de la clase. Que podamos pasar un ratito agradable, Señor, a aprender cosas nuevas. Y que nos podamos divertir también mostrando nuestros disfraces. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu santo y con Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, tía Carlita, por esta linda oración. Bueno, ya niños, miren, el día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro Huellitas. Pero antes de ver el libro Huellitas, vamos a ver un video. Así que todos tenemos que estar atentos. Sentadito derecho, bracitos cruzados. Y atento a la pantalla. Todos los niños mirando la pantallita, pero con carita feliz. Porque vamos a aprender algo muy importante. Así que tenemos que estar atentos, mirando el video. ¿Qué voy a poner en este momento? ¿Ya? Así que vamos a estar atentos. Vamos a poner el video. ¿Ya? Vamos a poner el video. Con mucha atención vamos a mirar. ¿Ya? Aquí va a aparecer, espérense. Ya. Vamos a ver el video. ¿Quién está roncando? Ah, son las figuras. Oh, están durmiendo. Tengo una idea. ¡Vamos a despertarlas! ¡Despierten! ¡Es hora del rompecabezas! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Soy una figura. Soy una figura. Soy una figura. Soy una figura. Yo soy el círculo. Soy un triángulo. Soy un cuadrado. Soy un rectángulo. Soy una figura. Soy un cuadrado. ¿Cuántos cuadrados ves aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Hay once cuadrados! ¡Bien hecho, cuadrado! ¡Es hora de irse! ¡De vuelta al estante! ¡Esas figuras son asombrosas! ¡Eso es! ¡Vamos a irse! ¿Vamos a irse? ¿Les gustó el video? Háganme así. ¡O así! ¿Les gustó sí o no? ¿No? Dedito para arriba si te gustó. Bien, a mí me encantó el video, estuvo súper entretenido de las figuras. Ahora yo les quiero mostrar otro que es de otra figura, así que vamos a estar atentos, la voy a buscar. Esperemos un segundito. Tía Carla, ¿puedes poner tu micrófono? Dígame tía. Puede preguntarle, usted elige a un niño que no hayamos escogido el día de ayer, pregúntele de qué figura trataba el video que vimos. Ya. A ver, a ver, a la Martina Collado me parece que ayer no le preguntaron, hasta la hora que yo estuve. Martina, aprende, eso, muy bien. Martina, ¿tú conoces las figuras que vimos hoy? Sí. ¿Me las puedes nombrar, por favor? Círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo. Ah, muy bien. Muchas gracias, Martina. Súper. Ahora vamos a ver el otro video, porque nos falta otra figura por conocer. Pero tía, ¿sabes? Tía Carla, que había una figura, había una figura especial que mostró el tío de Mr. Maker, mostró una figura especial. ¿Tú te acuerdas, tía Carla, cuál era? No, tía. Era una figura que tenía cuatro lados. Ah. ¿Cómo se llamaba, tía? ¿Será el cuadrado? Sí, era el cuadrado. Ahora vamos a ver otro. A ver, ¿cuál será? Vamos a ver. ¿Cómo se dibujará un cuadrado, tía? Ahí vamos a descubrirlo, tía. Vamos a ver el otro video. Ahí está. Espero que todos puedan ver. Voy a agrandarlo. Bueno, ya. Y mira. Ahí empezó. ¿Quién está roncando? Ah, son las figuras. Oh, están durmiendo. Tengo una idea. Vamos a despertarlas. ¡Despierten! ¡Vamos! ¡A cantar! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ah! ¡Soy una figura! ¡Soy una figura! ¡Soy una figura! ¡Soy una figura! Yo soy el círculo. Soy un triángulo. ¡Soy un cuadrado! Soy un rectángulo. ¡Soy una figura! Yo soy el círculo. ¿Cuántos círculos pueden ver? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¡Hay ocho círculos! ¡Bien hecho, círculo! ¡Es hora de volver al estante! ¡Bien hecho, círculo! ¡Ah! ¡Ahí estaban las figuras! ¿Cierto? Ahora, a ver, le voy a preguntar. ¡Ah! ¡Tatatatá! A ver, a ver. La Francisca Gutiérrez. Francisca, ¿cuál fue la figura que vimos ahora? ¡Ah! No te escucho, Fran. Ahí sí. El triángulo. El triángulo, seguro. Círculo. Círculo. Ah, muy bien. El círculo. Muy bien, amiga. Ya miren, niños. Les quiero mostrar algo. El día de hoy, invité a estos amigas las figuras, a las que vimos en el video. ¿Ya? Miren. Este es el señor círculo. Hola, soy el señor círculo. Señor círculo, miren qué redondito, redondito. Oh, ya. Vamos a dejar acá el señor círculo. Y también vino otro amigo, el señor cuadrado. Hola, niños. Soy el señor cuadrado. Y tengo cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Y también tengo puntas, tengo puntas. Una, dos, tres y cuatro. Miren, nuestros dos amigos. El señor cuadrado y el señor círculo. Miren, chicos. Yo les traigo unos objetos. Por ejemplo, el señor círculo es plano. Mira, lo voy a dar vuelta. Observa. Mira, mira. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Es plano! ¿Te das cuenta? Es plano. Así, plano. ¿Ya? Y nuestro amigo, el señor cuadrado, también es plano. Mira, se va a dar la vuelta. A ver. Date la vuelta. Mira. ¡Es plano! Las figuras geométricas son planas. ¿Ya? No tienen relieve. ¡No! Y miren, les voy a mostrar unos objetos que tengo acá. Y ustedes, yo les voy a preguntar al que esté más ordenadito, que me diga. A ver. Mira, observa. Tengo acá un elemento que a algunos niños les encanta, pero todavía no me digan. ¡Ay! Pero mira que es entretenido este elemento. Sirve para jugar, para jugar fútbol. A ver, el máximo. Me levanto la manito. A ver, máximo. ¿Cómo se llama este elemento? Pelota. Muy bien, máximo. Pero tengo una consulta, máximo. Máximo, ¿esta pelota es un círculo? ¿O tú dices que es un círculo? A ver, comparemoslo. Vamos a compararlo. A ver, veamos, veamos, veamos. Si son iguales. Veamos si son iguales. ¡Uy! El señor círculo. ¿Son iguales? No son iguales, chiquillos, porque este es plano. No, el círculo es plano, mira. Pero la pelota no es plana. Tiene cuerpo, mira. Tiene un cuerpo aquí, un espacio, un volumen. Entonces, este no es un círculo, es una esfera. Veamos otra, a ver. Mira lo que tengo acá. ¡Ah! Un café. Algunos papás les gusta tomar café, ¿cierto? A ver, mira Maite, Montesinos, mira lo que voy a hacer. Le voy a sacar la tapa, mira. ¡Oh! Este olor a café. A mí me gusta. A ver. ¡Oh! Esta tapa de café tiene forma de círculo. ¡Bate! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Mira, y es plana. Yo la doy vuelta, mira. Y es plana, igual que el círculo. Muy bien, Maite. Voy a guardar el café ahora. ¡Miren! Ahora les voy a mostrar otro, otro objeto que tengo acá. A mi hija le regalaron el otro día un regalo por su cumpleaños. ¡Mira qué lindo! ¡Oh! ¡Qué hermoso, ¿cierto? Una caja de cumpleaños. Pero esta caja tiene, se parece a una forma geométrica. Se parece. A ver, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Al que está más lindo? ¿Al que está de bracitos cruzados y que está bello? A ver, Julieta. A ver, hoy parece que está muy ordenadita la Julieta. A ver, Julieta. Dime, Julieta, ¿a qué figura se parece? ¿A qué figura? ¿A qué figura, Julieta? ¡Un cuadrado! ¡Te parece un cuadrado! ¿Te parece? Pero veamos si es igual. Mira, observen todos los niños. Miren, observen. Señor cuadrado. ¿Son iguales o no, Julieta? No. No, muy bien. Se parece solamente, pero no son iguales. Porque mira, el cuadrado es plano. Es plano. En cambio, esta caja no es plana. Tiene, mira, yo la puedo dar vuelta para allá, para acá, y no es plana. Ah, entonces, esta caja no es un cuadrado. Esta caja es un cubo. Un cubo. También se parece a los dados. ¿Han visto los dados? Se parece, ¿cierto? Sí, sí. Se ha visto. Mira, este es su lado. Acá tiene otro, acá tiene otro, acá tiene otro. Y estos lados tienen forma de cuadrado. Ahora vamos a pasar a la actividad, niños. Después de haber visto todas estas, todos estos elementos entretenidos que tenemos en nuestra casa, vamos a hacer lo siguiente. Atención. Les voy a compartir una pantalla para que podamos ver lo que toca ahora. Ya. Los felicito porque han estado muy ordenaditos. Ya. Vamos a ver ahora la pantalla con mucha atención. A ver. Ahí va. Mira. Háceme con el dedito así para arriba si tú ves la imagen. ¿Ves la imagen? Si me pones el dedito así, significa que la ves. ¿La ves? Parece que sí. Todos los niños la ven. Hoy día vamos a trabajar en el libro Huellitas. En la página número 54. 54. Y miren, acá en la pantalla yo tengo aquí la página. ¿Ya? En esta página dice, colorea. Tenemos que buscar los círculos y los cuadrados. Buscar los círculos y los cuadrados. Dice, colorea de color rojo los cuadrados y de color amarillo los círculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar. ¿Cuáles son los círculos? A ver. Aquí, mira la flecha. Aquí encontré un círculo. Mira. Mira la pantalla. Aquí, mira mi flechita. Aquí hay un círculo. A ver. Acá, donde están las flores, también hay círculos. ¿Ya? Acá en las casas, también aquí hay círculos. O sea, cuadrados. Hay cuadrados. Y acá en el edificio hay cuadrados también. ¿Ya? Vamos a buscar los círculos y los cuadrados. Entonces, primera actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro lápiz de color rojo. A ver todos los niños mostrando el lápiz de color rojo. Todos los niños mostrándolo. A ver. Yo acá tengo mi lápiz rojo. Todos con su lápiz rojo. Puede ser lápiz de palo, puede ser de estos plumoncitos. ¿Ya? Como tú tengas. Ya. Vas a tomar el lápiz rojo y vas a buscar los cuadrados. Pero, ojo, todavía no. Momento. Vamos a... Miren, quiero que miren a la pantalla. Porque esto es muy importante. Miren, chicos. Acá yo les voy a mostrar un cuadrado. ¿Cierto? Mira. Este es un cuadrado. Tiene los cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Pero, ¿cierto? Pero, esta figura se parece a esta. ¡Eh! No son iguales. ¿Cierto? Este es el cuadrado. Y este es diferente. Es más alargado. Si lo pongo de lado, si lo pongo de lado, también es alargado. Entonces, este no es un cuadrado. Este se llama rectángulo. Entonces, el rectángulo no lo vamos a ocupar hoy día. Hoy día vamos a ocupar el cuadrado. Solamente los cuadrados. Así que tienes que mirar muy bien. Busquemos, entonces, en nuestro libro, los cuadrados y los pintamos de color rojo. ¡Vamos! Podemos comenzar. Solamente los cuadrados. ¿Ya? Vamos pintando los cuadrados. Solamente los cuadrados. Con mucho cuidado. Observa. No te vayas a equivocar de pintar los rectángulos. Vamos pintando. Y yo después les voy a dar una ayuda. Ya, les voy a dar una ayudita. Muy bien. El máximo tiene que quedar bien pintadito. Les voy a mostrar cómo yo lo hice. ¿Ya? Entonces, solamente los cuadrados de color rojo y los círculos de color amarillo. Voy a poner la pantalla para que ustedes puedan ver cómo lo hice yo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Mira. Ahí está cómo yo lo hice. Mira la pantalla. Ahí está. Solamente pinté los cuadrados de color rojo. Así que si tú quieres... Sí, me faltó pintar uno. ¿Dónde? ¡Ay, me faltó uno! ¡El niño! Pucha, pero ya no lo puedo pintar porque le saqué una foto. Bueno. Pero ustedes sí, chicos. Ustedes sí pueden. Así que ustedes háganlo. ¡Vamos! A mí me faltó ese. Pucha. Ya no lo puedo pintar. Pero ustedes sí pueden. Así que vayan. Vayan pintando. Muy bien. Los felicito. Y si quieren ayuda, pueden mirar la pantalla. ¿Ya? Si a ustedes a lo mejor se les olvida alguno. Por ejemplo, a mí se me olvidó uno. ¿Vieron? A ustedes también les puede pasar. Eso mismo me creo. Les está quedando muy bonito, yo creo. Muy bonito. Muy bonito, bonito el trabajo. Así que eso es, pues niños. Esa es la actividad de hoy. Conocer los círculos y los cuadrados. ¿Ya? Y si ustedes quieren, pueden hacer al señor cuadrado. Y al señor círculo en su casita. ¿Ya? Así que ahí pueden hacerlo ustedes, chiquillos. Si ustedes quieren. ¿Ya? Muy, muy bien. Cuando hayan terminado, ahí me muestran en la pantalla cómo lo hicieron. ¿Ya? A ver, estoy tratando de ver quién me está hablando, porque... Dígame su nombre para poder... Hábleme nomás, hábleme. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Ahora me puede decir? La verdad es que yo... Muy bien, me están mostrando ahí los niños. ¡Qué bonito! Súper lindo. La tía Carla también está viendo cómo tú haces tu tarea. Todos estamos viendo. Muy bien el Miguel Ángel. Muy bien la Sofía, su au. Excelente Martina Cuevas. El Santiago. Tía Paulina, disculpe que la moleste, le quiero hacer una consulta. Es que no la veo... Sí, la mamá de Maite. Déjeme buscarla primero, espéreme. Sí, no se preocupe. Es que... La mamá de Maite Montesino. Ya, espéreme un poquitito, voy para allá. Sí, no se preocupe. Ahí sí. Ya. Sí, ya disculpe que la interrumpa. ¿Van a trabajar los niños desde ahora con el libro Huellitas con usted en las tardes? ¿No hay que hacerlo en la casa? Mire, vamos a tratar de hacer varias actividades de Huellitas. En algunas ocasiones vamos a hacer actividades que no sean de libro. Por ejemplo... Ah, perfecto. Sí, por ejemplo, para otras actividades son así como más libres que tengo planificadas para ya las siguientes semanas. Ah, ya tía. Es que yo lo... Nosotros con la Maite ya nos habíamos adelantado un poquito en hacerla para no adelantarnos. Sí. Pero igual habían hecho una parte. Sí. Y a ver... Solo de pegar los cuadraditos. ¿Me lo puede mostrar? Muy bien. Pinto con lápiz. Ahí de palo, ¿cierto? Parece que le faltó uno. Y el amarillo es muy clarito. No se nota mucho. Parece que le faltó también el cuadrado que a mí me faltó, ¿o no? ¿O lo pintó? No, ese lo tiene pintado. Ah, ya. Ya, muy bien. Mire, ahora yo había mandado a decir, ¿cierto? En el correo que íbamos a tener nuestras figuras recortadas, las figuras de cuadrado y de círculo. Entonces, los niños que ya hayan avanzado en pintar esta página, ¿qué van a hacer? Porque yo ya también ya tengo listo mi material. Mira. Se supone que tú deberías tener figuritas de círculo y de cuadrado de diferentes colores. Vas a tener tus figuritas. Vas a tomar tu cuaderno. Mira. Yo tengo un cuaderno rojo acá, pero debería ser el cuaderno azul. Entonces, tomas tu cuaderno azul y vas a hacer la actividad con las figuras. ¿Ya? Muy bien. Vamos, el que tengas esos cuadraditos y círculos de papel lustre puede comenzar a hacer su actividad. ¿Ya? Voy a ir mirando, voy a ir mirando, a ver cómo van. El niño que terminó me muestra la actividad, ¿ya? Vamos ahí viendo, vamos viendo. Muy bien el Claudio Soto, muy bien la Laura, la Francisca, muy bien. El Fernando, lo veo muy concentrado, muy bien. La Francisca Gutiérrez, bien. Claudio Soto, bien. Máximo, también. Muy bien. Muy bien, Máximo. El león, no sé si terminó. El Santiago, roja. Se puso de pie, pero no sé si terminó tía. Ya. Muy bien. Ya. Por mientras, yo voy a sacar mi pantalla, porque les voy a mostrar lo que vamos a hacer luego. ¿Ya? Tú tienes que seguir. ¿Ya? Ya. Les voy a mostrar ahora lo que vamos a hacer. Ya. Entonces, yo tengo mi cuaderno acá, ¿cierto? Y voy a hacer un collage con mis figuras geométricas. Un collage. Y voy a utilizar pegamento en barra y mis figuras geométricas que tengo acá. Se las voy a mostrar enseguida, ¿ver? Para que ustedes las puedan ver. Entonces, la idea es que tengas muchos colores y así tú puedes hacer diferentes figuras. Mira, ahí están mis figuras. Las recorté con la ayuda de mi hermana, ¿cierto? Tú puedes recortar con la ayuda de tu mamá o de tu papá o de otra persona y vas a ir pegando, haciendo una figura. Y a mí se me ocurrió hacer una figura de flor. Voy a hacer una flor y después se las voy a mostrar. ¿Ya? Vamos trabajando. Voy a hacer una flor. Me va a quedar súper. Por ejemplo, la Maite Montesinos, que ella ya hizo esa parte de la actividad del libro Huellitas, puede trabajar en esto. Y nos va a quedar súper, súper lindo. Vamos, vamos. Eso. Y les voy a ir mostrando cómo va quedando mi trabajo. Miren. Miren. Ahí me estoy haciendo una flor. Con mis figuras geométricas. Muy bien, el león. Estoy viendo cómo lo hizo. Súper. A ver. El audio. ¿Qué más me mostró? Sí, fue Miguel Ángel. Miguel Ángel. Muy bien. Martín Acoyao. Muy bien. Ahora pueden avanzar en esto. ¿Ya? Necesitan papel lustre, pegamento y el cuaderno. ¿Ya? Papel lustre, pegamento y el cuaderno. Y si no tienen recortadas las figuras, lo pueden hacer ahora también. Bien, Catalina. Muy bien, Catalina. Eso. Súper, súper. Los felicito, chicos. ¿Por qué? Yo he visto a niños de primero básico que también trabajan así ordenaditos como ustedes. Así que esto es muy bonito verlos así, concentrados. Qué lindo. Y mira, voy a seguir haciendo mi flor. Entonces, le echo pegamento aquí y voy a pegar mis pétalos de la flor. Entonces, el que ya terminó, avanza en sus figuritas. Mira. Qué lindo. ¿Ves? Puedes formar lo que tú quieras. Ahora yo tengo acá otras cosas. Voy a hacer un sol de círculo. A ver. Mira qué bello. Puedes hacer cualquier forma lo que a ti te llegue a tu mente. Con tu imaginación. Mira. Puedes hacer, por ejemplo, a ver qué puede ser. Puedes hacer un oso. Una casita. Yo le voy a poner aquí. Mira, voy a hacer un macetero. Un macetero de mi flor. ¿Ves? Ahí vas pensando, vas imaginando. Entonces, ahí yo le voy a hacer el macetero a mi flor. Y mira que queda bonito. Y mira, ahí tengo mi macetero. Pero le falta el palito a la flor. Pero se lo voy a hacer con un lápiz. Mira. Ahí. Mira qué lindo. Y mira, a mi sol le faltan los rayitos. Entonces, también le voy a hacer los rayitos a mi sol. Hasta le puedo hacer una carita feliz. A ver. ¡Uy, qué bonito! Mira. Ahora, ustedes tienen que ser los creativos. Pueden hacer una casa. Como les decía. Pueden hacerle pastito abajo. Pueden hacer otra flor más. Como ustedes quieran. ¿Ya? Así que, ahí tenemos nuestro trabajo. A ver, voy a poner la pantalla grande para poder ver a todos ustedes. A ver. ¡Uy, qué lindos los niños! ¿Cómo trabajan? La Connie, la Elunei, el Víctor, muy concentrado. La Ignacia, Benjamín, la Maite Mendoza. Súper bien. Oye, y se ven muy bonitos con los disfraces, ¿cierto, tía Carla? ¡Hermosa, tía! Hermosa, nos vamos a sacar fotos también hoy día. Ah, y también pueden mandar su fotito al WhatsApp, al WhatsApp del curso, si es que ustedes quieren, los papás, y ahí podemos hacer un collage de las fotos de todos. ¿Ya? Así que pueden sacarse una fotito. ¡Tía! Tía, me dice la Sofi. La Sofi. La Sofi. La Sofi. La Sofi. Pero esperen un poquitito que está hablando la Sofi. Escuchemos a la Sofi. Sofi. Tengo que esperar un poco a mi papá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que está cortando la figura. Ah, ya, ok. Sí. Y bueno, igual. A ver, muéstrame tu trabajo. Todavía sigo. Ah, te falta todavía, pues. Pero muy bien, pues. No, te faltan los círculos. Los círculos. Los círculos, todos los círculos. Muy bien. Ya. Parece que están todos... Están todos concentrados, tía. Súper concentrados. Súper concentrados. Por mientras que están haciendo ahí su trabajo, vamos a preguntar qué fue lo que aprendimos en esta clase. Porque siempre todas las clases nosotros preguntamos. Y ahora, ¿qué fue lo que aprendí? Claudio. Ya terminé. Ya terminé. A ver, muéstrame. Muéstrame, Claudito. Sí. Súper lindo. Qué bello. Me encantó. Sí. Súper. Un siete. Súper, súper, súper. Muy bien. Sí. ¡Tiene profesora! Julieta. Ah, la Juli. Ya. A ver, Juli. Voy a agrandar tu pantalla para verte. Muy bien. Pero, ¿sabes, Juli? Te falta un cuadrado. Ese que yo... A mí me faltó. El que me faltó a mí. Tía, no es cuadrado. ¿No es cuadrado? No. Ah. ¿Viste, tía Carla? Por eso no lo pinté. ¿Por qué? Porque es más alargado. Es más alargado. ¿Cierto? Por eso no lo pinté. Sí. Muy bien, Juli. Y yo pensé que... Olga, y yo pensé, pensé que era un cuadrado. Sí, fue Miguel Ángel. Miguel Ángel, espérate un poquitito. Que está hablando la Julieta. Espérate un poquito. Ya. La Julieta, ¿qué estabas diciendo? Me dije que este era más largo. Mi mamá me dijo. Pero yo pensé que era un cuadrado. Yo también pensé de lejos, de lejos así pensé que era un cuadrado. Se ve un cuadrado. Sí. Pero, ¿viste, tía? Y a Víctor Palacio también terminó y estaba mostrando. Gracias. ¿El Víctor está mostrando? Ya, a ver, veamos a Víctor. Sí, estaba mostrando su tarea. A ver, vamos a agrandar la pantalla. A ver. ¡Uy, que le quedó bonito! Y lo pintó así con plumón, parece. Parece que sí. Se ve bien pintadito. Muy bien. Mira, Miguel Ángel también, tía. Hizo una figura. A ver, vamos a ver. Muy bien, Víctor. Súper. A ver, Miguel Ángel. ¿Ya hizo con la figura geométrica? Sí. A ver, ¿a dónde está Miguel Ángel? Que no lo encuentro. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya lo vi! Ya lo vi. A ver, déjame agrandar tu pantalla. ¡Uy, qué lindo! Miguel Ángel, ¿qué fue lo que hiciste? ¡Una persona! ¡Una persona! Mira que tiene imaginación este niño. Muy bien. Muy bien. Y si tiene más figuras, puede hacer más cosas en la página. Muy bien. Y su manito, y su pie, y su cabeza, y su cuerpo. Muy bien, Miguel Ángel. La Cata. Profesora. Ay, la Laurita Moya dice que se le va a apagar el computador, así que se tiene que salir. Ya, Laurita, nos despedimos. Catalina, a ver tu trabajo. Hice una casa con sol y un pasto aquí. Mira qué bonito le hace su... Mira, me gustó porque la Catalina le hizo como los rayitos al sol, hizo como ambientó el dibujo, le hizo un paisaje. Muy bien. Y otra persona, otro amiguito, parece que me quería mostrar, no me acuerdo. El Claudio. Claudio Soto. Espéreme, mi amor. Espéreme. Espéreme un poquitito. El Claudio le di la palabra primero, ¿ya? Claudio. ¿Con qué... ¿Con cuál se fue? Yo... Mira. La tarea, la tarea. ¿Azul? En el cuaderno azul. Sí, mi amor. En el cuaderno azul. ¿Ya? La Connie también terminó, tía. La tarea, la clase. Ya. La Connie. Muy bien, Connie. Qué lindo. Ya, chiquillos. Se acabó el tiempo. Pero, antes de terminar la clase, tenemos que acordarnos de qué fue... Vamos a recordar lo que aprendimos en esta clase. Porque aprendimos algo. ¿Cierto? Le voy a preguntar... Bien, Víctor, qué bonito hiciste una persona, parece. Sí. Muy bien, Víctor. Ya. Vamos a preguntar qué fue lo que aprendimos en esta clase. A ver, le voy a preguntar al que esté más atento. A ver. Maite Mendoza. Maite Mendoza. No te he preguntado nada hoy día. Maite Mendoza. ¿Qué fue lo que aprendimos hoy día, Maite Mendoza? ¿Puedes poner tu micrófono? ¿Puedes poner tu micrófono? Maite Mendoza. Veo tu traje nomás, Maite. Tu vestido amarillo. Agáchate un poquitito. Maite Mendoza. Maite. Ahí sí. Maite, agáchate un poquito que no te vea. Los cuadrados y los círculos. ¿Qué aprendiste en la clase? Los cuadrados y los círculos. Los cuadrados y los círculos. Muy bien. Oye, qué bonito tu trabajo. Muy bien. Otra pregunta. Para otro niño. Benjamín Silva. Justo él tiene ganas de participar. Benjamín. ¿Cuántos lados... Mira, Benjamín, escucha la pregunta. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? A ver, cuéntale los lados. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los lados del cuadrado. Los lados. Mira. Mira, te voy a mostrar mi señor cuadrado. Mira mi señor cuadrado. Oh, ¿lo ves el señor cuadrado? A ver, mira. Mira. Ahí está el señor cuadrado. Tiene. Mira, Benjamín. Cuenta tú. Cuéntalo. A ver. Uno, dos. Más fuerte, a ver. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. El señor cuadrado tiene cuatro lados. Muy bien. Otra pregunta. A ver. Muy bonito tu trabajo, Benjamín. Es un chanchito. ¿Es un chanchito? Sí. Mira. Qué inteligente. Muy bien. A ver. Otra pregunta. Otro niño. La última, la última. A ver. Ya le pregunto. La Coni. La Coni Muñoz. Coni. Coni Muñoz. Te pillé. Te pillé. Ya, Coni. Coni, pregunta. Acá, mira el señor cuadrado. El señor cuadrado es igual a esta caja. ¿Son iguales? No. ¿No? ¿Por qué no? Ay, sí. ¿Son iguales? Mira. Míralo bien. ¿Son iguales? Sí. Mira, no. ¿Cómo es este? Mira, ¿cómo es este? Plano. Ah, muy bien. Entonces, ¿no son iguales? Porque este no es... Mira, es plano este. Este es con un volumen. Mira, tiene volumen. En cambio, este no. Es planito. Planito. Este es un cuadrado. El señor cuadrado, que es planito. Y este es un cubo. Ya. Le vamos a dar un aplauso. Gracias, Coni. Nos vamos a dar todos un aplauso. Démonos un aplauso. A ver, todos los niños aplaudiendo. Porque lo hicimos súper bien. Bravo, bravo, bravo. Muy bien. No, de nada, hija. Muy bien. Lo hicimos todos súper, súper bien. Excelente. El león me estaba mostrando su trabajo. Qué hermoso. Muy bien. Ignacia, qué lindo. Muy bien. Nos vamos a despedir. Y si les faltó algo por terminar, lo pueden seguir trabajando, ¿ya? Y acuérdense de mandar la fotito. Saquemos una fotito. Miren a la pantalla. Sí. Pero tienen que sonreír. Ya, todos sonriendo. A la cuenta de tres. Atención. A ver. Ya, vamos. Sonría. Sonría. A la una. Todos lindos. A las dos. Ay, que son lindos. Ya, a las tres. Muy bien. Sáquense una fotito en la casa, ¿ya? Y la mandan. Ya. Pueden abrir su micrófono para despedirse. Adiós. Adiós. Adiós, niños. Besitos a todos. Chao, chao. Por eso no. La peluca de abuela. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, preciosos. Chao, chao. Son muy lindos. Muy lindos los trabajos. Chao. Chao, niños. Chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Hermosos se ven.